Música Dario plateado por la luna Rumores de milongas Es toda su fortuna Y un fuego que risonga En la corda tamistonga Mientras que una pipeta Linda come una flor Es perra coqueta Bajo la quieta Luz de un farol Barrio, barrio Que tenes a la manquita De un gorrión sentimental Penas luego Es todo el barrio Malevo melodía de arrabal Barrio, barrio Perdona si yo levo cante Si me piande un lagrimón Que al rodar en tu ambidrao Es un beso prolongao Que me da quit corazón Cuna de praudas y cantoras De broncas y entreveros Es todo mis amores En tus muros con mi acero Yo grave nombres que quiero Rosa, la milonguita Era rubia Malgón En la prima cita La pae que arruita Me dio su amor Barrio, barrio Que tenes a la manquita De un gorrión sentimental Penas luego Es todo el barrio, malvivo, melodía de arrabal. Barrio, barrio, perdonación, levo carter, se me piante un lágrimo. Que a rodar en tu envidrao, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Que a rodar en tu envidrao, es un beso prolongado, que te da mi corazón.